¿Cómo está? Buenos días. Quería hacerle unas preguntas para nuestro canal de IPAE. ¿Cómo ve usted la expectativa de este CAE por la educación? A ver, muy bien, porque entre otras cosas lo que necesitamos es empezar a discutir más este tema y creo que esto es fundamental en el país. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la educación en nuestro país en estos tiempos actualmente? A ver, yo creo que voy a decirlo de una manera un poco más optimista, creo que todavía nos falta mejorar, pero estamos en ese camino y creo que eso es bien importante. Y dentro de este camino que nosotros estamos forjando para el desarrollo de la educación, ¿cuál cree que puede ser los principales desafíos que tiene el Perú para mejorar el desarrollo educativo? Como nos lo ha enseñado la investigación educativa a nivel mundial, sostener políticas de Estado a largo plazo en la que todos podamos participar, creo que se vuelve el factor fundamental. ¿Cuál cree usted que deberían ser los pasos que deberíamos seguir en todo caso para poder mejorar esto? A ver, lo primero es reconocer que tenemos un proyecto educativo nacional que ha sido un trabajo en el que ha habido un consenso enorme de múltiples actores que han participado en la construcción de él y que esto ha permitido además darnos las pautas del camino, fortalecer al magisterio en el segundo momento y tratar de ubicar bien la educación como vehículo de desarrollo se vuelve fundamental. Finalmente, ¿cómo cree usted que la empresa privada puede colaborar para el desarrollo del país? De muchas maneras y de forma muy importante, por eso estamos acá. Yo creo que de la mano del Estado puede aportar desde su propia experiencia, de sus propios modelos y superando algunas posibilidades que tiene de pasar a nivel de escala mayor las experiencias puntuales que pueda tener. Muchísimas gracias.